Muy buenos días para todos. Muy buenos días, Señor. Es una alegría y una gracia de Dios iniciar la mañana e iniciarla con alegría, con optimismo, con fe, porque sabemos que Dios acompaña nuestra existencia. Este saludo desde la capilla de la Curia Episcopal y me encuentro con un grupo selecto de ediles de nuestro municipio, pero nos acompaña también el señor presidente del Consejo y ellos o algunos de ellos se van a dirigir en este saludo. Un saludo para toda la comunidad. Mi nombre es Segundo Pinzón, presidente del Honorable Consejo Municipal. Bueno, ¿de qué le pueden servir los ediles al Consejo y a la Administración Municipal? Claro, ellos como primera autoridad democrática que se elige dentro de las diferentes comunas de Duitama, que lo elige la comunidad, así como nosotros los concejales, pues la idea es trabajar mancomunadamente de la mano, ellos trabajando con su Junta de Ideación Comunal y nosotros trabajando con todas las comunas y a la vez con la Administración Municipal. Bueno, pero también tenemos al presidente de los ediles. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Montañez, presidente de la Asociación de Ediles de Duitama. ¿Qué hacen los ediles para el bien de la comunidad? Realmente es una pregunta muy bonita. Nosotros aquí en Duitama buscamos representar a todas las comunidades de los diferentes comunas y corregimientos, pero también trabajar de la mano con la Administración Municipal y con los presidentes de Juntas de Acción Comunal. Bueno, nos acompaña también el presidente de las Juntas de Acción Comunal. Mi nombre es Héctor Zambrano Moreno, soy presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Alcázares. Bueno, ¿y qué hace una Junta Comunal? La Junta Comunal, el presidente es el representante legal de todos los integrantes del barrio y al mismo tiempo es el enlace principal en compañía de los ediles, de los concejales, ante la Alcaldía Municipal. Bueno, vemos cómo es importante trabajar unidos. Una comunidad que trabaja unida, pues logra sacar adelante los diversos proyectos, así como cuando la familia está unida, logra muchas cosas. También cuando la comunidad se une, sus diversas autoridades, en sus diversos niveles de autoridad, trabajan anacomunadamente, pues tendremos la oportunidad de tener obras que van en beneficio de toda la comunidad. Gracias a todos ustedes por su oración y tengamos siempre presente que para el bien Dios estará con nosotros y por eso lo tenemos que pedir a Él que nos dé sabiduría, que nos llene de amor por el servicio y para poder servir a nuestras comunidades. Colocamos nuestra vida bajo la protección de la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Feliz jornada para todos. Gracias a todos. Gracias a todos.